Y amigos, vamos a continuar con, antes de irnos a publicar, con esta noticia. Dice, la traición de Sánchez condena la sentencia del Supremo sobre el golpe de Estado. Atención a esto, porque la sentencia del Supremo del golpe de Estado del 1 de octubre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene los días contados. La traición del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe del 1 de octubre ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que el fallo del alto tribunal tiene los días contados. El pasado miércoles, durante la rueda de prensa previa a su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Sánchez afirmó lo siguiente en referencia al 1 de octubre. Cuando el presidente del gobierno era Mariano Rajoy y yo era líder de la oposición y el fiscal general de entonces, el ya fadellecido, señor Maza, abrió la puerta a todas esas causas judiciales a través de la audiencia nacional, yo trasladé mi malestar al señor Rajoy. Lo hice por dos motivos. El primero, porque no habíamos sido consultados. Y en segundo lugar, porque habíamos trasladado a la vida judicial un conflicto que tenía una raíz política. Solo dos días después de las declaraciones de Sánchez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admitía a trámite los recursos de nueve condenados por el golpe del 1 de octubre contra la sentencia del Supremo por la que se les impuso penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por delitos de sedición y malversación. Los magistrados de Estalburgo daban de plaza a España hasta el próximo 12 de enero para presentar sus alegaciones. Esto es increíble. ¿Y usted qué tiene que estar de acuerdo con Rajoy? ¿Con que la Fiscalía General del Estado actúe contra delincuentes? ¿Quién es el sátrapa este de la Moncloa para intervenir y dejar de intervenir y manosear todo, señor Vera? Pues absolutamente, pero bueno, es a lo que nos tienen absolutamente acostumbrados desde hace tanto tiempo. Y, en fin, vamos a ver. Es que yo creo que ante una situación de este tipo lo único que cabe es el máximo de unidad y no dejar escapar ni media. Es decir, que cuando haya la oportunidad de denunciar un hecho hay que ir directamente a los tribunales. Y, por cierto, antes ha comentado nuestro interlocutor el tema de Borrell. ¿Sabe usted qué? Borrell, ¿qué opina de todo esto? Porque sabemos que Felipe y Guerra están en la posición en la que están. Y Borrell, que es de esa generación, Borrell, que antes salía tanto a las calles contra el independentismo catalán, que salía tanto a la calle, contra los pulsdemones y las izquierdas republicanas. Ahora, ¿qué dice Borrell? Pues, ¿qué va a decir Borrell? Borrell se va a tragar como se ha tragado todo y como se ha convertido, como en el embajador de Maduro, aquí en Europa, directamente. Y todas, todas se las ha comido. ¿Por qué? Porque, al final, la gente, amigos, desgraciadamente, en vez de defender los intereses de España, defiende sus propios intereses.